Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el reto de la semana 5 se puede decir, o en el final del reto de la semana 4 Ya llevamos 4 semanitas, 4 retos super interesantes, que habéis participado un montón de personas, pero un montón de personas Estoy super contento porque veo que el nivel de muchos es muy alto y algunos están mejorando muchísimo y tal Y la verdad que ilusiona, ¿no? Hoy os voy a comentar lo de siempre al principio, pero es que todavía quiero que quede lo más claro posible Porque parece ser que algunas personas todavía no lo tienen claro Entonces voy a explicarlo de manera super clara, super concisa y encima os voy a enseñar como ejemplo lo que suelo hacer yo, ¿vale? Para que veáis por qué os digo ciertas cosas, ¿vale? Las preguntas que tenéis básicas, pues ya sabéis que podéis hacerlas por Discord De hecho es una cosa super importante, ¿vale? Es super importante Discord porque ya casi, bueno, ya casi no, es que veo que me es mucho más fácil y es mucho más ordenado Ahora os enseñaré por qué, ¿vale? Las entregas finales, por favor, hacerlas por Discord, todos los que podáis, ¿vale? Y también las preguntas que tengáis para el vídeo, hacerlas por Discord, por favor Porque es que me es imposible casi seguir todo el hilo, todos los comentarios de Facebook, todo Entonces, si vais al apartado de preguntas para el reto de la semana, ¿vale? Yo entro ahí para buscar las preguntas que me hacéis, ¿vale? Entonces, está todo ordenadito así, así que por favor, si podéis hacerlo todo por Discord En los diferentes canales que tenéis, pues agradecería muchísimo porque me resulta mucho más fácil de hacer los vídeos, ¿vale? Entonces, comentados Esta semana teníamos el Mister Increíble La verdad que ha salido resultados bastante, bastante buenos Y sé que mucha gente como yo, pues que no ha hecho mucho cartoon Pero la verdad que se ha echado a la piscina y la verdad que muy bien, muy bien Y estoy bastante, bastante contento Entonces, antes de enseñaros todos los resultados, los trabajos y todas las cosas Os voy a comentar una cosita que siempre os comento en todos los vídeos Pero hoy enseñándoos gráficamente lo que quiero decir Bien, aquí veréis mi carpeta del reto de la semana Donde ordeno un poquito todo, ¿vale? Y tengo todo estructurado Entonces, todas las semanas os comento que me entreguéis, por favor, por el canal de reto de la semana Entrega reto de las semanas de Discord, ¿vale? Con el nombre, nombre, apellido, barra baja, RDLS y el número de la semana En este caso, el siguiente será el 5 RDLS5, ¿vale? ¿Y por qué os comento siempre esto? Porque yo meto, por ejemplo, vuestros trabajos descargados Tanto de Facebook como de Discord y de distintos sitios ¿Vale? Aunque esta vez sí que he cogido mucho más de Discord que de Facebook Porque Facebook me mezcla todas las imágenes No sé ni dónde encontrar cada imagen Es un caos, es un caos Entonces, ya os digo Estos son casi todas entregas de Discord, ¿eh? En Facebook he visto más Lo que pasa que es que en Facebook como se postea también los whips No sé cuáles son finales, cuáles son whips Entonces, si podéis, por favor, entregar por el canal de la entrega reto de la semana de Discord Me es súper fácil descargarlo de ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué comento lo del nombre, apellido y RDLS4 en este caso? Porque, como veis aquí, hay un montón de gente que ha entregado Pero ahí, estos son, por ejemplo, de Facebook, ¿vale? Entonces, en Facebook el nombre ya no está bien puesto O sea, no me sirve para guardar después, ¿vale? El nombre, ¿veis? Como podéis ver aquí Aquí me han puesto la fecha Esto seguramente sea por Discord Pero no han puesto el nombre bien Entonces, ¿por qué quiero que pongáis el nombre de esta manera, vale? Porque después tengo una carpeta de comparación, ¿vale? Donde voy sumando vuestros trabajos y se ordena alfabéticamente Entonces, fijaros, por ejemplo, Alex Carnero Me ha entregado las dos primeras semanas Entonces, ha puesto el mismo nombre y apellido Evidentemente, porque él no cambia de DNI todas las semanas Y me ha puesto el mismo nombre y apellido Y después ha puesto, bueno, aquí barra baja y aquí un guión Mejor pones siempre lo mismo, ¿vale? Pero aquí tiene el reto de la semana 1 Y aquí tiene el reto de la semana 2 Con lo que yo puedo coger esta imagen Pasarla a la siguiente, ¿vale? Y puedo ver su evolución Lo mismo con mucha gente que... Mira, Enrique López Melero, por ejemplo, ¿vale? Ha entregado las tres primeras semanas Y la cuarta no lo sé Ahora cuando pase a esta carpeta lo veré, ¿vale? Pero como podéis ver Ha entregado las tres semanas anteriores Entonces, aquí puedo... Mira, fijaros David Mesa Roldán también ha entregado las tres semanas Y como veis, se ordena y estructura perfectamente aquí Y se reordena automáticamente Entonces, cuando pase un año O pase un tiempo O pase el... No sé, el tiempo que sea Me gustaría, pues Que todos los trabajos que tenéis aquí ordenados Ponerlos de seguido Para ver la evolución de cada persona Y hacer un vídeo con la evolución de cada persona Entonces, pero para eso necesito, ¿veis? Como Guillermo, por ejemplo Que tiene las tres semanas Aquí también Iván Álvarez también tiene las tres semanas Por ejemplo, Javier Lorente Pues tiene dos semanas No tiene la primera Aquí Javier tiene las tres semanas Pues bueno Ya veis un poquito A lo que me refiero Con el nombre y apellido Y aquí, por ejemplo Antonio Castillo 2 Aquí salía, no sé Con el 2S Y además ha puesto, bueno Barra baja Castillo Entonces Tenéis que intentar poner siempre El mismo nombre y apellido ¿Vale? O sea que Si os fijáis Aquí Antonio Castillo Está mal ordenado Y bueno Están juntos Porque empieza por A Y bueno Coincide ahí que Antonio y Antonio Pues están cerca, ¿no? Pero si Antonio Castillo, por ejemplo Pone solo Antonio Castillo Reto de la semana 1 Por ejemplo Y arriba Pone lo mismo Pero en 2 ¿Veis? Ya está Se ordena automáticamente ¿Vale? Entonces Por eso os digo La insistencia de los nombres Querría hacer dentro de un tiempo Un vídeo comparativo Con vuestros trabajos Entonces Si queréis que lo haga Igual no queréis Sin más, ¿eh? Pero si queréis que lo haga Por favor Ponerme Ponerme El nombrecito Y reto de la semana Y la semana que sea ¿Vale? Simplemente eso O también deciros Para los nuevos Que Aquí está Discord Y simplemente Para las preguntas básicas ¿Vale? Tenéis esta sección Que Bueno Son preguntas muy Muy concisas Que la gente puede responder Pero para el vídeo Preguntas para el vídeo Esta sección Es donde yo voy a coger Las preguntas Que queréis que resuelva En el vídeo ¿Vale? Y para entregar ¿Vale? Entrega reto de la semana Aquí se entregan Las entregas finales Con lo que no tiene nada No tiene pérdida esto O sea simplemente Reto de la semana ¿Vale? Entrega reto de la semana Y aquí entregáis Los trabajos Que puedo descargar yo Con su nombre Correctamente nombrado Es muy fácil Y en comunicados Tenéis solamente Mis comunicados Aquí no puedo hablar Nadie más que yo ¿Vale? Donde simplemente Pongo Que personaje Ha sido elegido Cuando acaba El esto Cuando empieza El siguiente reto Lo que sea ¿Vale? Y mis vídeos Y todas esas cosas Entonces En este canal Tenéis toda la información Sobre los retos de la semana Entonces No es como Facebook Que está un poquito Todo revuelto Sino que aquí está Súper bien organizado Y yo creo que puede ser Beneficioso Tanto para vosotros Como para mí Incluso también deciros Que aquí hay una sección De referencias Que la gente Tan maja Pues pone aquí Referencias que ha encontrado Por internet Para que la gente Pueda descargarlo Y así pues Tener un cachito Del trabajo hecho Así que bueno Agradezco mucho A la gente Que participa En este tipo De referencias Pues ayudando A los demás Y tal Porque bueno Es una sección Bastante importante Para el que igual Le da un poco pereza O no encuentra Referencias buenas O lo que sea Pues aquí la gente Como ayuda Como veis Encuentra referencias Bastante, bastante buenas Vale, aquí tenemos Uno de los trabajos Que es de Guillermo Me han entregado Dos trabajos En el apartado Del reto A la semana Que podéis entregar Los trabajos Para corregir Entonces pues He escogido Uno aleatorio El de Guillermo Vale Aquí tenemos Las dos referencias Uno de frente Y otro de costado Y voy a comentar Un poco Lo que falla En este En este En este Esculpido Vale Que más que el Esculpido en sí Es un poquito Las formas Entonces Si os fijáis Fijaros la forma Que tiene Esto de hecho Es un trabajo Que podéis hacer Y es un ejercicio Bastante, bastante Interesante Que es poner La referencia Vale Y lo que es Contornear Ver la silueta La silueta Es algo súper importante Y por cierto Para los que no estuvisteis En el anterior Esto Eh Video Que sepáis Que no tengo presión Por eso Por eso Salen estas líneas Un poco cutres Y es un problema De la tarjeta gráfica Que bueno Sin más Ya lo comenté En el vídeo anterior Vale Entonces Si os fijáis Fijaros El contorno Que tiene La cabeza Fijaros Entonces Si comparáis Con este contorno Bueno Un poquito más o menos Os fijáis Como Esto acaba Más en punta Es mucho más exagerado Este es más Más cuadrado Vale Entonces Lo primero que falla aquí Es que El mentón Debería ser un poquito Más ancho Y además Voy a bajar un poco La opacidad de esta capa Vale Y además Tiene que tener Esa forma Como más de huevo Vale Entonces Esa es la primera Forma básica Que fallaba Que fallaría aquí La segunda Es que fijaros Donde tiene la ceja ¿Os dais cuenta Donde tiene la ceja? Si no O sea Llega hasta aquí Y aquí Baja Lo que es La nariz Y en cambio Fijaros A donde llega La ceja aquí ¿Os fijáis la diferencia De la ceja que hay? Está mucho Mucho más alto Si la ceja llegase aquí Vale Ya estaríamos Viendo una silueta Parecida ¿Ok? Otra de las cosas Que luego si que esculpiré Un momentito Un par de cositas ¿Vale? Pero ahora os comento Un poco esto Otra de las cosas Es fijaros La exageración De la sonrisa ¿Vale? Fijaros que amplia Tiene la sonrisa Entonces Aquí se ha quedado Un poquito Vamos a decir Un poco realista Por decir realista Quiero decir que Se ha quedado un poco Estrecha Un poco más Como si fuera un labio De verdad No El cartoon Lo que tiene El estilizado Es que exagera Mucho Exagera Muchísimo ¿Vale? Entonces No tengas miedo A exagerar Esta sonrisa Muchísimo ¿Vale? Y entonces Evidentemente Cuando sonríe Tanto ¿Vale? Igual querías hacer Una pose Un poco más Neutral ¿Vale? Pero siempre En este tipo De personajes Cartoon Yo exageraría Un poquito más Sus Sus facciones ¿No? Por ejemplo Aquí me da Que has exagerado Mucho ¿Vale? Querías exagerar Mucho Pero se te ha pasado Un poquito La ceja ¿Vale? Entonces Tener un poquito Cuidado Entonces En ese sentido Pero fijaros Aquí cuando sonríe Como el moflete ¿Veis como Se Bueno En realidad Cuando nos reímos Os fijáis como Hace el moflete ¿No? Entonces Aquí está plano Como si No Está como Si estuviese así ¿Vale? Pero en realidad Se está riendo Entonces Tiene como Como Dos expresiones Diferentes ¿Vale? Quiere ser como Dos expresiones Pero se queda A mitad de camino De las dos Y no llega a ser Ninguna ¿Vale? Entonces Tener cuidado Con esas cositas ¿Vale? Que son detalles Tontos Pero Pero si sonríe Aunque sea un poquito Levantarle un poquito El pómulo Un poquito Y si sonríe Tanto como este ¿Vale? Entonces Levantarle más Y crearle Los surcos estos ¿Vale? Que ahí Ahí sí que están creados Pero más pequeñito Evidentemente Porque la sonrisa Es un poquito más pequeña ¿Vale? Luego El cuello sí que ha pillado bien Lo que es la anchura Del cuello Pero Me parece que el traje Ha empezado demasiado arriba ¿Vale? Este punto del traje Yo empezaría Aquí Un poquito más abajo Para dejarle un poquito De margen al cuello ¿Ok? Después Otras cositas Que veo Es La altura De la oreja ¿Vale? Bueno aquí Porque está girada un poco La cabeza Pero normalmente Estaría a la altura De la nariz ¿Vale? Y bajaría un pelín A ver No está del todo mal Pero me refiero Que bajaría un pelín Hasta Lo haría un poquito Más grande Igual es un poquito Más grande Ahí Un poquito bajarle Un pelín Pero nada Una apreciación Muy pequeña Después fijaros Que los ojos Fijaros que tamaño Tienen El ojo ¿Vale? Y fijaros que tamaño Se le ha quedado Entonces Simplemente Con el tamaño De los ojos Normalmente De los cartoon Exageran mucho De las facciones Como por ejemplo Los ojos ¿Vale? Y a él Le ha quedado Unos ojos Más realistas Como veis Estos fallos Que estoy sacando Te los saco a ti Guillermo Se los sacaré a otro Y evidentemente Me ocurren a mi Porque yo Que recuerde Mi primer personaje Así que recuerde cartoon Fue el Mulan Que tengo en el portfolio ¿Vale? Y evidentemente Alguien que haga cartoon Me sacará mil fallos Porque yo Mientras estaba haciendo Ese Mulan Que era mi primer Personaje cartoon Me ocurrían estas cosas Hacía el ojo Demasiado pequeño La sonrisa Demasiado Normal O sea Real Las orejas Demasiado reales Las facciones del cuerpo Empezaba con la musculatura Cuando No tienen musculatura Sino que tienen como Tienen como formas ¿No? Entonces Es normal Que tendamos siempre A lo que siempre hemos hecho Entonces Guillermo Aquí Tiende A lo realista Un poquito ¿Vale? Intentar Crearlo Más realista Pero hay que intentar Quitarse ese miedo Quitarse ese puntito ¿Vale? Y a mi me pasa muchísimo Porque no he hecho cartoon O sea He hecho solamente un Un personaje cartoon Y como veis Cuando hagáis Si os fijáis con este vídeo Si os ayuda este vídeo ¿Vale? Intentar Compararlo con una imagen Y fijaros donde tenéis los fallos ¿Vale? Perdón Si no, 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 no Tengo otro personaje Que también me costó un montón El Busland Gear Que tengo en el En el porfolio Es verdad Es verdad El Busland Gear También lo mismo La cara me llevó La de Dios de tiempo Muchísimo Porque Eso Tendía a hacerlo realista Y no Hay que quitarse esas Esas Reglas de la cabeza ¿Vale? Entonces Espero que te ayude un poquito Y os ayude a todos Estos Estos tips Concretos ¿Vale? Lo mejor sería Que probaseis a Coger este mismo modelo Lo copiáis El archivo Para dejarlo Ahí guardadito Vuestro archivo Ya entregado Intentar exagerar Sin miedo Ya que tenéis una copia De seguridad Intentar Exagerarlo Romper Bueno, romperlo En el sentido de Cambiar de formas ¿Vale? Sin miedo A romperlo ¿Vale? Entonces Como veis aquí Con estas pequeñas facciones Convertiríamos bastante Este personaje En este De hecho Me gustaría Aunque no sé Cómo va a salir ¿Vale? Hacerlo con el Licuar ¿Vale? Ahora en un momentito Después Otro fallo Que veo aquí Es Que algunas facciones Por ejemplo La nariz De nuevo Vuelven a ser Realistas Y si os fijáis En esta nariz Es totalmente Estilizado O sea Estilizado Quiero decir Que es Está aplanado ¿Os fijáis Cómo están los planos Ahí? De hecho Si cogemos Por ejemplo Este color Vamos a hacer Otra capa Si os fijáis Aquí hay un plano Aquí hay otro plano Otro plano Y debajo Es otro plano O sea De hecho La nariz Es algo así ¿Vale? Bueno con sus diferencias Evidentemente Tiene un lado Tiene otro lado Y detrás Tiene otro lado ¿Vale? Entonces Vamos a ir un momentito A la escultura ¿Vale? Que tenemos aquí Y fijaros Que si cogemos esto Le voy a hacer un poquito Más exagerado De hecho Ahora veremos Que esto Iría un poquito Más atrás Lo haría un poquito Más atrás ¿Vale? Y ahora Yo cogería Le voy a quitar un momentito La pintura Ahí está Y con el trim ¿Vale? Y con Simetría Evidentemente Lo aplano Por abajo Lo aplano Por aquí Evidentemente Estoy haciendo Muy exagerado ¿Vale? De hecho Ahí está Vale Ya decía yo Que estaba haciendo Muy exagerado ¿Vale? Y fíjate Que si Si bajamos Un poquito La ceja De hecho Lo que voy a hacer Es Aplanar La ceja Por aquí Ya sé Que estoy estropeando El ojo Simplemente Es para que Veáis el ejemplo Os fijáis Como se marca Aquí Esa facción Fijaros Marcando así Ya empieza a estar Como Más claro ¿Vale? O sea Lo que es el concepto Del personaje Entonces Voy a quitar Un momentito De esta ¿Vale? Entonces Esto Ahora sube Hacia arriba ¿Vale? Pues Lo que voy a hacer Es con el pinch ¿Vale? Que es otro pincel Es Juntar Esto con lo de arriba Eso es ¿Vale? Y ahora La parte de arriba La voy a Aplanar De esta manera Entonces Como veis Con el trim Empiezo ya A sacar esas formas Planas Que tienen Los personajes Normalmente Estilizados O cartoon Bueno Normalmente Más estilizados Lo que pasa Que este es Cartoon Pero está Bastante estilizado ¿Vale? Entonces Como veis Sacar esas formas Sin miedo ¿Vale? No tendáis A hacerlo Realista O con Uy va Ostras Que he hecho Que a veces se me quita aquí Vale No tendáis a hacer Las narices así como Muy realistas Bueno ya Ya me entendéis ¿No? O sea Como si fuera una Una persona real Porque ya empieza a quitarle Como La cosa que tiene El personaje ¿Vale? Entonces Tener cuidado con eso Luego De costado También hay algunos fallitos De exageración De nuevo Volvemos Al mismo tema Que por ejemplo Fijaros Fijaros Que Mentón tiene ¿Vale? Fijaros ¿Vale? Entonces No os preocupéis aquí De sacar De sacar ahí Mentón En plan Bien Ahí ¿Vale? No os preocupéis Y después aquí también Es mucho más exagerado esto Y aquí Fijaros Como sube hacia arriba ¿Veis? Y aquí La cabeza Porque Bueno yo esto Lo vi para clase ¿Vale? La cabeza también Haría más huevo aquí Haría más así O sea Quitaríamos un cacho de la cabeza ¿Vale? Es más De frente Así Y de costado también Es en plan Así O sea Si aquí está la nariz ¿Vale? Es más así Entonces Aquí le ha salido más Un cráneo Humano ¿Vale? Entonces Aquí exagerar de nuevo El hecho de que esto sea Más pequeño ¿Vale? Y esto más exagerado Fijaros que Este corte también ¿Vale? Está un poco más atrás O sea Este corte le llevaría Más aquí Y entonces Si aquí está el moflete Por ejemplo ¿Vale? La sonrisa Podríamos llevarlo Hasta aquí ¿Vale? Y os fijáis un poco Cómo Cómo ha cogido Esa 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 forma Un poco más cartoon Y evidentemente Los ojos Como hemos dicho Serían un poquito Más Grandes ¿Vale? Y si os fijáis Ha cogido un poquito más Esa cosilla cartoon ¿Vale? Y luego evidentemente Pues aquí estaría El pelo Y todas estas cosas Pero bueno Más o menos ¿Vale? Aquí ten cuidado Porque esto está saliendo Bastante recto ¿Vale? Y además Mister Increíble Tiene un pecho Bastante así Prominente Entonces Aquí sería más Más Así ¿Vale? Os fijáis Cómo ha cambiado Mira Hacemos así Os fijáis Cómo ha cambiado Un poco La forma de Mister Increíble Pues tenéis que tener Un poquito Cuidado con esas cositas ¿Vale? Entonces Ya por último Me gustaría Aunque esto A ver si me sale Cogemos esto Me gustaría licuar Ahí estamos Licuar esta imagen A ver Ahí Que no he usado Nunca licuar La verdad A ver Un momentito ¿Qué coño Estoy haciendo? Sergio Tío ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! Vale Ahí está Pues bueno Fijaros Claro Es que esto es Uf Es complicado para mí Luego había uno Como de agrandar Pero no me acuerdo Este sería igual No Este es el Este es el pequeño Vale Claro Esto estás Bueno Estoy haciéndolo Ahí muy Muy rápido Y no sé Ni cómo se hace pequeño El pincel Ah vale Es igual que Los pinceles de Photoshop Vale Así Vale Igual la cabeza Un pelín más Pequeña Y las cejas Un poco Más abajo Evidentemente Esto es Un arreglo Bastante rápido Que estoy haciendo Las orejas Un poquito Más abajo Un pelín Vale Y una cosa Así Rapidita Vale Vamos a Vamos a compararlo ¿Os fijáis? Uy va ¡Ah! Se me ha estropeado Bueno Lo habéis visto ¿no? Si no podéis darle A Al vídeo Para atrás Y veis un poco El cambio Pero habéis visto El cambio que hay ¿no? Y simplemente he hecho Cuatro tonterías Con el licuar Pero bueno Para que veáis un poco Cómo estilizar un poco Más vuestro personaje ¿Ok? Muy bien Ahora vamos a las preguntas Frecuentes Y he cogido una pregunta Porque ya os digo No ha habido muchas preguntas En la sección de preguntas Igual por Facebook Ha habido algunas preguntas Y tal Pero os agradecería Que pusieses en la sección De preguntas Pero bueno Es una pregunta interesante Porque tiene varias vertientes Varias variantes Y podéis hacerlo De muchas formas ¿vale? Entonces me gustaría Enseñaros Alguna de las formas Ya que solo ha habido Una pregunta grande así Que pueda resolver Me gustaría resolverla Con varias salidas Para que vosotros Elegáis la que más os gusta ¿vale? Entonces ¿Cómo hacer el logotipo Bueno El de Mr. Increíble O cualquier logotipo Que queráis ¿No? Descargaros por ejemplo Un logotipo de internet PNG por supuesto ¿vale? Si no luego tenéis que Trabajar un poco más Tenéis que abrir Un documento cuadrado Da igual si en En Photoshop O en otro programa ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es Volverlos a blancos y negros ¿Vale? Por ejemplo Vamos a quitar esto Vamos a desaturar Uy va perdón Y Lo vamos a volver a blancos Y negros Vale Entonces Estos son valores Automáticos O sea automáticos Que lo he hecho con niveles Con control L Sacas los niveles ¿vale? Y con control Shift U Desaturas la imagen Entonces ¿Qué quiero decir con esto? En ZBrush Puedes crear un pincel ¿Vale? Donde Con los negros Creo que la Metes Hacia adentro La geometría Y con blancos Sacas hacia afuera Entonces por ejemplo Con esta tonalidad automática Que si queremos Hacer una tonalidad A nuestro gusto Podemos coger por ejemplo El pincel De la varita mágica ¿Vale? Que está aquí Y clicar por ejemplo En el negro Cogemos un pincel Y decimos Quiero pintarlo de blanco Pues muy bien Pues lo pintamos de blanco Y ya está Y ahora tenemos Y ahora tenemos Una nueva tonalidad ¿Vale? Pero yo voy a hacerlo Con valores estándar Que si ponemos Un fondo Gris Vamos a verlo Cogemos un gris Por ejemplo El gris Tiene que ser evidentemente A 50% Era Espera un momentito 255 Aquí vamos a poner A 50% Ahí ¿Vale? Y vamos a pintarlo Perdón Boto de pintura Vale Pintamos el fondo De gris Y ahora Vamos a exportarlo Como JPG Y vamos a importarlo De nuevo aquí Vale Como veis aquí ¿Vale? Tenemos un fondo gris Y luego blancos Y negros ¿Vale? Entonces Si os fijáis Ahora La parte negra Entra hacia adentro Voy a darle más intensidad Para que se vea ¿Vale? La parte negra Entra hacia adentro Y la parte blanca Sale hacia afuera ¿Vale? ¿Veis como se difumina aquí? Esto es una cosa Que me llevó Vamos La de Dios de Tiempo Saber por qué se difuminaba Y es una tontería De hecho El focal shift Tenemos que ponerlo A menos 100 Y ahora si os fijáis Ya no difumina Pero Te hace este borde ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Es que saca el gris El que hemos puesto A 50% Lo saca A 50% Si os fijáis El blanco Saca al 100% 50% Y 0% Entonces lo que tenemos que hacer es En alfa Venimos aquí Y le damos Mid value 50 ¿Vale? Eso es que El valor medio Va a ser 50 Y ahora Y ahora Si os fijáis Ya no hace nada ¿Por qué? Porque le hemos dicho No Queremos que el valor medio No sea 0 O sea que no sea el negro Queremos que sea el gris ¿Vale? Es el 50% Entonces ahora ya El negro Como es Para abajo Del 50% Entra hacia adentro Y el blanco Sale hacia afuera Si os fijáis ¿Vale? Y esto es una forma Súper cómoda De hacer cualquier Logotipo Que veis por ahí Ya veis ahí Mister increíble Otra sería Que por ejemplo Vamos a Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vale Perfecto Otra sería Que nosotros Hiciésemos una máscara Imaginaos Que tenemos Una carita así Súper Súper triste O no está triste Está enfadado ¿Vale? Y lo que se suele hacer O suelo hacer yo Es Irme Polygroup Le doy a group Masked Y ahora Si os fijáis Me ha hecho un grupo diferente Con lo enmascarado Cojo Lo enmascarado Con control shift Cuidado detrás Porque esto como tenía grosor ¿Vale? Lo que voy a hacer aquí es Autogrups Ahora cada uno Tiene un grupo diferente Y con control shift Quito los que no me interesan Los de atrás Y me quedo solo Con los de adelante ¿Vale? Entonces Voy a borrar esto Así Perfecto Y ahora claro Te queda esto Pero diréis Joder Es que el borde Está súper feo Fijaros Le doy Un Z-Armesser Bajo ¿Vale? Y ahora diréis Si pero joder Pero mirad los bordes Que mal quedan O sea es que Sergio Tío que chapuza eres ¿Tenéis razón? No No tenéis razón La cosa es que si Con el move Fijaros Si lo muevo Muy así Muy a lo chapuza Y lo dejo Más o menos recto Y le doy otra Z-Armesser Fijaros Como Se arregla Aquí hay un borde Nada Lo muevo un poquito Lo muevo un poquito Z-Armesser Y fijaros Como se arregla El borde ¿Vale? Y claro Evidentemente Ya con esto Y bueno Dándole unos toquecillos más Creas el logotipo ¿Vale? Que es Una manera súper cómoda De hacerlo De manera Bastante Bastante buena ¿Vale? Pero hay otra manera Si volvemos a la parte de atrás O sea A la parte de atrás Me refiero a un paso anterior ¿Vale? Ahora Hay otra forma De suavizar este borde De aquí Y me diréis ¿Cómo se suaviza ese borde? Sergio Tranquilos Ahora os lo explico Hay un pincel Que si vais A brush Creo que está En ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no lo veo 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 Ah, aquí está Smooth ¿Vale? Y hay uno que pone Group smooth Aquí Este es un tipo de smooth ¿Vale? Que es diferente Y lo que te hace es Suavizar los grupos Fijaros Uop Uop Y claro Si suavizáis los grupos Luego a la hora De quedaros con este grupo Fijaros la diferencia Que hay en este borde Y este borde Ajá Magia chavales ¿Eh? Pues Si hacéis una máscara Con el logotipo O sea Dibujáis el logotipo O Incluso os digo más O sea Es que por Por haber maneras Hay mil maneras De hacer las cosas ¿Vale? Voy a poner el logotipo ¿Vale? Le doy control Para la máscara Y en el alfa de la máscara Cargo mi logotipo Y ahora Uy va Claro Tengo que cambiar el Esto así Y fijaros Que ahora estoy haciendo Una máscara Con el logotipo Evidentemente Para las máscaras Tienen que ser blancos y negros O sea Que no haya grises ¿Vale? Porque si no saldría Esto que estáis viendo Grises por aquí Blancos Negros Más negros Entonces Aquí en las máscaras Hacerlo blanco Y negro ¿Vale? Pero evidentemente Si hacéis esto Y le dais Control Bueno Control 4 Tengo yo puesto ¿Vale? O group masker Os fijáis que ya ha cogido Y ahora con el suavizado Mira fijaros Pa Ta ¿Vale? Os fijáis lo que digo ¿No? Y fijaros Como Que guapo queda Ahí el bordecito Ya con el logotipo ¿Vale? Entonces Hay un montón De maneras De hacer estas cosas Yo os enseño Bueno Hay muchas maneras más Pero me refiero Que os enseño Algunas de ellas Y espero que os haya gustado Estos tips Esta forma de corregir Diferente Que voy cambiando Con el tiempo ¿Vale? Para que Yo que sepa Para que vea Cual los gusta más Cual me lleva mejor Cual se adapta mejor a mi Si hago más vídeos O lo que sea Entonces Bueno Vosotros decidís Me decís Me comentáis A ver que os parece Y espero que os haya servido Esos pequeños tips De cómo Solucionar O cómo mejorar Estos personajes Cartoon Estos personajes ¡Suscríbete! 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 ¡Siga adelante! Gracias a vuestros votos A vuestro apoyo A que estáis trabajando Y todo O sea, esto todo es por vosotros Así que Ya sabéis Cualquier feedback Se agradece muchísimo 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 Y poquito más Compartidlo para que más gente lo vea Al final Cuanta más gente participe Más os ayuda a vosotros mismos Y más gente hay en el grupo Y todas estas movidas Ya sabéis, como siempre Y poco más Nos vemos la siguiente semana ¡Adiós!